Para cada localidad se establece en conjunto con los futuros candidatos una estrategia de trabajo. Hemos establecido un contacto para hacer primero lineamientos de lo que quiere la renovación para esta etapa y para este momento. Y se establece mínimamente la estrategia de trabajo, que es fundamentalmente hablar del tema de la austeridad y de la cercanía con la gente. En este momento lo que estamos haciendo es la inscripción de los sublemas, es decir, las listas completas vienen y firman toda la lista completa con su candidato a intendente. Aquí en la ciudad de Posadas los recibimos y se produce ese hecho importante, que es la aceptación del cargo. ¿Hay una idea de más o menos cuántos candidatos a intendente tendrán la renovación? Y la renovación va a tener aproximadamente estimo, que entre 300 más o menos que es habitualmente lo que hay en toda la provincia de Misiones. Y a su vez en el diálogo hay gente que nosotros proponemos también, buscamos gente a quienes se le propone que sean candidatos por el hecho de que tienen trayectoria, por sus capacidades y fundamentalmente porque queremos aclarar profundamente que el objetivo de la política es la búsqueda del bien común, del servicio, que no sea la política solamente una búsqueda del poder, sino que el poder debe estar al servicio de la comunidad.